Bueno, todos sabemos que en el temporal de lluvias hay muchos charcos, muchos lugares que se inundan, pues finalmente cuerpos de agua que pueden ser pequeños o grandes. Y bueno, pues esto se convierte en un peligro cuando tratamos el tema del dengue. Este mosquito anófeles que finalmente sobrevive sobre esos charcos, pues también va y busca picar a las personas, a los animales también, y por supuesto, pues ello puede convertirse en un terrible problema que es el dengue. Está con nosotros el director general de Servicios de Salud del municipio de Zapopan, el doctor Miguel Ricardo Ochoa, a quien saludamos con mucho gusto. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por los días. Bueno, pues con tanta lluvia que ha habido en este temporal, pues creo que este problema es muy susceptible que pueda venir. Sin duda, la llegada de la temporada de lluvias, aunque resulta una bendición y todos estamos esperando que llueva para que refresque y se ponga muy bonita la ciudad y verde, pero también ponen alerta al sistema de salud en su conjunto, pero también debe tener la colaboración de la sociedad, porque la lluvia, los pequeños charquitos de agua limpia, es el sitio propicio para la reproducción de los mosquitos en lo general, pero en específico el que nos ocupa, que es el vector, es el transmisor del dengue, que es el Aedes aegypti. El mosco sucede gracias a la convivencia humana, porque el mosco se reproduce hasta en una corcholata con agua, en una maceta, en el plato de agua de los perros, en los charquitos en la azotea, requiere muy poca agua para que pueda depositar los huevos. Por eso, la insistencia antes, de hecho, desde antes de la llegada de la temporada de lluvias, en eliminar los criaderos. Cuando tuvimos los problemas de dengue hace 3, 4 años, de momento había una sensación de que lo que faltó fue fumigación, y en realidad lo que tenemos es que eliminar los criaderos. La fumigación es solo una parte menor de la estrategia. Y es ahí donde las acciones que se han tomado desde tempranamente en la temporada, en esta ocasión también en Zapopan, es lo que hace la diferencia, porque no puede ni Secretaría de Salud solo, ni el gobierno municipal solo, necesitas la colaboración de la sociedad. El trabajo que se hace en conjunto todos, lleva a hacer una campaña permanente para la eliminación de criaderos, donde evitamos que se acumule agua en mi casa, en mi zona de trabajo, en mi azotea, en mi patio. Y eso de verdad hace una gran diferencia en la presentación del mosco y, por supuesto, en la transmisión de la enfermedad. Secretaría de Salud hace un trabajo permanente de investigación de campo, ponen trampas en toda la metrópoli para dar seguimiento cómo se está comportando el mosco en la zona metropolitana y saber dónde está apareciendo o sucediendo la presentación del mosco Saedes. Y hace trabajo conjunto con servicios municipales, hacemos una colaboración muy fuerte de campo. Se va a la comunidad, a las colonias, para ir por la descacharización. Se hace un trabajo de perifoneo, puerta a puerta, Secretaría de Salud y Servicios Municipales. Y este año, en esta temporada, hasta hace algunas semanas, el corte es que se habían recolectado casi 5 mil toneladas. Es una monumental cantidad de basura y cacharros, muebles, llantas, donde se acumula. Y eso se ha notado porque ha empezado una disminución de la presencia del mosco y de los casos. Pero no podemos bajar la guardia. Las lluvias aquí siguen y se dan las condiciones ideales donde llueve un día, chance y otro día no, hay sol. Y el agua limpia es donde se reproduce el mosco. La campaña permanente para la prevención de la reproducción del mosco habla de voltea. Si yo tengo platitos de agua donde estaba mi maceta, o tengo el sitio de los perros, la cubeta, tapa cisternas, tapa aljibes, tapa superficies donde pueda acumularse agua. Es el primer paso. Sí, evitar que se acumule el agua. Pero también está la recomendación de lava, porque hay que recordar que el mosco deposita los huevecillos y puede depositar de verdad muchísimos en donde está el agua. Y si se deseca, porque mucha gente dice, no, mira, pues yo nada más lo volteo y ya se seca. El problema es que se seca y los huevecillos pueden permanecer hasta una temporada completa y vuelve a llover. Y si se humedece es donde ya se reproduce y empiezan las larvas y se hace el mosco. El ciclo es muy corto, requiere de 5 a 7 días para desde huevecillo a mosco y es por eso que tenemos que intervenir. Una semana aproximadamente. Una semana, sí. Y es importante lo que menciona, porque se tenía esta idea de que era en agua sucia. Es agua limpia en realidad, no tiene que tener tanto tiempo acumulada para que tenga el problema. Así es. Si no es agua sucia, no es agua que corre, es agua estancada y es clásicamente agua de lluvia o agua de riego. Necesita cantidades realmente muy pequeñas de agua, pero desafortunadamente de momento damos espacios muy grandes, como si hay tres llantas se va a acumular mucha agua, o si hay un tinaco, una cisterna abierta, va a ser muy fácil que se acumule unas cantidades enormes de larvas. Por eso hay que sumarse y colaborar. Por último, doctor, ¿hay algún tipo de inhibidor que, por ejemplo, se pueda frotar en la piel alguna pomada o algún alimento que no atraiga a los mosquitos? ¿Hay algo que se pueda hacer, digamos, del organismo hacia afuera? Bueno, sí hay muchos que recomiendan algunos alimentos aromáticos como supuestamente repelentes. Es decir, verdad, no hay nada tomado, probado que sirva porque el mosco no huele. Pues el mosco identifica al humano porque sigue la huella de la respiración. Los moscos y muchos insectos nos identifican por la huella de CO2. Entonces, no importa si yo comí ajo, cebolla o algo así, o hay una hipótesis que si se toma mucha vitamina. Realmente no. En realidad, si hay algunos repelentes de superficie, sí se recomienda en temporadas o zonas donde hay mucho mosco, ponerse para evitar picaduras. Habrá que ser claro que el mosco dominante siempre es el cotidiano. Es un mosco que se llama Culex. Hay que batallar o eliminar todos los creaderos, pero específicamente el mosco aedes es el que transmite, es el vector que lleva, no solo dengue, transmite otras enfermedades como fiebre amarilla, que afortunadamente no tenemos, pero como chica y chikungunya. Por eso hay que eliminar los creaderos. Es más fácil prevenir si todos eliminamos los creaderos que fumigar. No va a haber fumigación que alcance si ya hay creaderos. Y además, pues también se contamina el medio ambiente si se pone un... Es correcto. Entonces, aquí la clave, pues ya nos lo dijo el doctor, el especialista en este tipo de cosas, pues simplemente evitar que haya encharcamientos lo más posible, hasta donde es posible, ¿verdad? Por supuesto. Muchísimas gracias. Doctora, le agradecemos de verdad todas estas informaciones y por supuesto vamos a seguir diciéndole a nuestra audiencia, pues que se cuide de todo ello, porque pues viene, este es un año fuera de lo normal en cuanto a lluvias. Ha habido mucha precipitación. Creo que todavía va a haber un par de meses con el problema de las lluvias, ¿no? Es correcto y por eso hay que seguir volteando, tapando y lavando para evitar la proproducción del mosco. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Tanto gusto. Muchas gracias. Vamos a la voz de la noche.